Ranchera linda, de grandes ojos, tu fiel amante yo quiero ser No me desteñes con tus enojos, sal a las cercas, te quiero ver Ya van tres noches que no te miro, esta es la buena y vas a salir Vengo a decirte cuanto te quiero Tengo que amarte para vivir Por lo que cruje de la frontera, me enrique mi junta pa' trabajar Y si un catar en la nopalera, ya vino el cura y nos va a casar Con lo que cruje de la frontera, me enrique mi junta pa' trabajar Hice un catar en la nopalera, ya vino el cura y nos va a casar Música 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 Música